¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Hace un mes os subí este vídeo llamado Eververso nos está estafando. Pasamos por un montón de razones por las cuales la tienda de Eververso está fatal y antes que nada esto no es una crítica a la tienda en sí. Hay un montón de juegos con tiendas. No les he hecho culpa. Todos tienen que hacer su dinero. Hay mejores formas de hacerlo. Vamos a hablar no sólo sobre varios errores de la tienda. No nos vamos a centrar, por cierto, en lo que traté en ese tema, que como veis serán horribles recompensas en muchas ocasiones, ¿no? En todas. Pero sí, ahí ha tratado muchas de las razones por las que la comunidad en general está cansada de Eververso. También el hecho de que rompieron su palabra al vender gestos de incursión que dijeron que no iban a hacer. Han roto su palabra múltiples veces y han vuelto a hacerlo más recientemente con los duplicados. Es increíble. O sea, es increíble. Ahora vais a ver al detalle cómo se están saltando su propia política. Pero antes tenemos aquí otro post por Sabazon. Sí, aquí tenemos Sabazon Reddit. Hace seis meses, simplemente para compartir un poco la opinión de la comunidad. Como veis tenía siete mil y pico likes. ¿Vale? Y dice, Bungie, nunca debería, o sea, dice, nunca absolutamente deberíamos obtener repetidos de los engramas luminosos. Sin excepciones. ¿Vale? Es decir, ¿por qué obtenemos repetidos? Dicen que básicamente es un robo y obviamente es con intenciones maliciosas. Sí, creo que de intenciones maliciosas es como se traduciría. Sí, básicamente es con malas intenciones. ¿Vale? Porque es en plan, ¿por qué si no? ¿Qué? Es en plan, un poco de lumen, un poco de leyenda, de fragmentos legendarios para hacerlo más emocionantes en plan, bro, venga. Así que, bueno, eso es un tema de muchos, como os digo, también rompieron su palabra con el tema de los gestos de incursión que dijeron no iban a vender. Y ahora, aquí, esto es lo más reciente, por Sword by Song, comparte el hecho de que ahora los engramas luminosos pueden darte shaders y gestos que ya tienes. Para los que igual no estéis tan puestos en el tema y en el tipo de prácticas que llevan a cabo Bungie de cara a ververso, esto se salta a sus reglas. Ahora lo vais a ver en vídeo. ¿Vale? Dice que puede confirmarlo por el mismo y aquí mismo en los comentarios veréis a mucha gente que le ha ocurrido exactamente lo mismo. A Welcoming Rapier, de hecho, le han dado cinco veces el mismo shader esta misma temporada. ¿Vale? Así que definitivamente hay algo que va mal, ya sea intencionadamente o no. Y eso es un punto importante. Puede que llegue a ser un error. El caso es que Bungie no ha dicho nada al respecto todavía hace más de un día de este post. ¿Vale? Han etiquetado a Cosmo y DMG un millón de veces, suelen responder a Reddit, ¿vale? Y tiene seis mil y pico likes. Además de que el vídeo que veréis ahora por Cheese Forever, Shoutout a Cheese Forever, como veis, también tiene pila de visitas y likes. Así que Bungie se ha enterado de esto cien por cien por cien. Esperemos a ver qué dicen. ¿Vale? Esperamos su respuesta. Pero por ahora la verdad es que es increíble y pueden llegar a tener problemas serios. Es decir, alguien puede tomar acciones legales contra ellos porque básicamente están rompiendo su política. Entonces, aquí tenemos el vídeo de Cheese Forever, Shoutout a Cheese. Como os digo, tendréis su canal en la descripción en el que muestra que obtiene este shader. ¿Vale? Y ahora se va a su apartado de colecciones a ítems recientes y como veréis no aparece. Y eso es porque ya tenía el shader. Se lo han repetido. Aquí está mostrando la política de 2019, ¿vale? Para los engramas luminosos que hablaba sobre la protección de duplicados. ¿Vale? Y decían que podían llegar a... O sea, de hecho, que no podían darte el mismo tipo de recompensas seguidas. ¿Vale? Es decir, no te pueden dar dos carcasas seguidas o no te pueden dar el mismo exótico. Total, poco después, aquí tenemos el clip, nos muestra cómo por aquel entonces le dieron dos ex-parrows exóticas del mismo tipo. ¿Vale? Y bueno, la misma directamente. ¿Vale? Y eso hace un par de años, Shoutout a Cheese Forever por cubrir este tipo de cosas. ¿Vale? Porque es que puedes llamarlo errores, pero al mismo tiempo es el ecosistema... O sea, está fatal, Eververso. Y además es donde sacan dinero. Así que esto podría ser un error, pero muy fácilmente podría ser malintencionado. Podrían hacerlo, pues, a propósito. Así que decidme qué opináis sobre esto. O sea, como os digo, hay un montón de gente a la que se le están repitiendo shaders, se le están repitiendo gestos. El caso de los gestos, por cierto, es más difícil encontrarlos. Es decir, no te aparecen en recientes de ningún modo. Así que no puedes hacer un ejemplo de ellos. ¿Vale? No puedes hacer en plan... Fíjate en esto. Pero sí. De hecho, aquí tenéis la política, ¿vale? En español, sobre objetos duplicados, la actual, que nos dice... Algunos objetos de los engramas luminosos pueden adquirirse varias veces. Los duplicados pueden desmontarse para obtener lumen o fragmentos de leyenda. Otros objetos, como los gestos y los remates, solo se pueden conseguir una vez, ya que desbloquean el acceso al objeto en la cuenta del jugador y pueden encontrarse en la colección correspondiente. Ahora, shaders entrarían en este apartado 100%. Básicamente lo desbloqueas para toda la cuenta, lo puedes usar las veces que quieras, con todas las clases, ¿vale? Y lo puedes sacar de colecciones. Y por otra parte, no es que puedas desmontarlo para obtener lumen ni fragmentos de leyenda. De modo que sí, definitivamente se están saltando su política, esta es la actual, ¿vale? Y sí, o sea, ya estoy cansado de ver verso. Todo el mundo está cansado de ver verso. Tienen que hacer cambios, ¿vale? Porque, de nuevo, como he dicho al inicio del vídeo, no estoy en contra de las tiendas en los videojuegos, ¿vale? Todos los videojuegos a día de hoy tienen una tienda, tienen formas de venderte las cosas de una forma u otra. No todos, por cierto, Shara, todos los que, ¿sabes? Hacen lo que quieren hacer originalmente, que es un videojuego, y ya está. Pero, oye, lo entiendo, ¿vale? Tienen que hacer su dinero. El caso es que hay muchas mejores formas de hacer dinero. De hecho, hay un millón de ideas que se me pueden ocurrir para sacarnos pasta a los jugadores, ¿vale? Por cosas que, de hecho, querríamos, ¿sabes? Y, de hecho, otra forma de hacer que los engramas sean recompensantes al mismo tiempo que, de hecho, o sea, seguramente todo el mundo pueda tener sus ideas que traer a la mesa sobre cómo hacer más dinero con Eververson, ¿vale? Hay un millón de ideas para hacerlo y hacerlo de una forma bien y una forma justa para todos, ¿vale? Y, de hecho, vender unas cosas que nos gustan. Pero, ¿sabes? Sí, actualmente Bungie no ha dicho nada al respecto, os mantendría informados, definitivamente tienen que decir algo al respecto. Por ahí también comentaban el hecho de que, si nadie toma una acción legal contra esto, es posible que Bungie lo liste como uno de esos errores que están investigando y ya está, y tarden años en solucionarlo, si es que lo hacen, ¿vale? Así que esa es otra. De cualquier modo, creo que ya está. O sea, ya, es el vídeo en el que me quejaba de Eververson era el mes pasado y todo el mundo habla de ello cada X tiempo, pero Bungie no ha hecho nada al respecto. Esto, como os digo, ha llamado muchísimo la atención porque es que además están rompiendo sus propias reglas otra vez, otra vez. Así que, por una parte pueden meterse en problemas, alguien puede tomar acción legal contra ellos, literal. Por otra parte, la comunidad ya se ha dado cuenta, ¿sabes? De la cantidad de malas prácticas que ha llevado Bungie con Eververson. No toda la comunidad, no todo el mundo está puesto con esto, ¿vale? Como os digo, hay un montón de otras historias, otro montón de, sí, de, llámalo estafas o malas prácticas que ha llevado a cabo Bungie con Eververson desde hace tiempo, que no he cubierto en este vídeo. No estamos aquí para hacer tanta historia, sino para cubrir este último punto, ¿no? Pero al mismo tiempo es ya, va siendo hora de que se vaya Tess. No quiero decir quitar Eververson, pero hacer un gran cambio en Eververson, tío. En serio, sí. Dime qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios, ¿vale? Y sí, ¿sabes? Lo mejor que tiene Eververson ahora es el lore. Aunque no lo creas, sí, si no lo has visto, mira el vídeo sobre Fenchurch Everis. Debería tenerlo por ahí en el canal, ¿vale? Básicamente es el tío de Tess Everis que ha estado dentro del viajero. Eso ya debería darte bastante, o sea, sí, eso ya básicamente lo convierte en el personaje más interesante en el pinche juego y es el tío de Everis. Pero oye, mírate el vídeo ese si te interesa, pronto más lore si es lo que te interesa. Ayer, de hecho, subí tres vídeos de lore, ¿vale? YouTube no los compartió bien, ¿vale? Desde que me hackearon en 2020 están mal las cosas, por eso os pido que paséis por el canal de vez en cuando para no perderoslos y los compartáis si os gustan. Gracias por ello, por cierto. Pero dicho eso, ya está el vídeo, decime lo que opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Tened un buen día, una mejor semana, suscribíos si no lo estáis, decíle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a vernos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!